Mi nombre es Natalia Lagos Fernandó y estudié en la Escuela de Arte Alcides Viagetti. Me recibí hace varios años ya y doy clases en la escuela secundaria y también me dedico a la pintura, a la investigación de la pintura con luces, sombras, atmósferas. Es una investigación que vengo haciendo hace muchos años y voy a estar esta vez en el hall de la legislatura con cinco pinturas de distintas épocas pero que tienen que ver con toda esta temática que estoy trabajando hace un tiempo. Tuve exposiciones desde el año pasado, el anteaño pasado en el Centro Cultural en algunos lugares de acá, de Viedma, confiterías, cervecerías y vengo compartiendo ahí lo que estoy trabajando. La muestra está a partir del día 12 de hoy, desde hoy hasta el 30 de junio en el hall de la legislatura lo pueden pasar a ver de las 8 de la mañana a las 8 de la noche.